En este caso por su compromiso constante al frente de la Federación de Entidades Populares Argentino-Palestinas y por su defensa permanente de la vida y la dignidad del pueblo palestino. Premio a la lucha por los derechos humanos, Atilda Rabi. Nadie mejor para recibir este premio que mi hermana, compañera con la que militamos y caminamos la causa palestina desde el año 84. Que más que tener que ver con los lazos o las raíces propias de la ascendencia palestina que uno lleva, es una opción ideológica. Es una opción como es la opción de miles, es la opción de estar del lado de los desposeídos, de los explotados y de los marginales de la tierra donde quiera que ellos se encuentren. Y entre ellos Palestina por supuesto. Esto es para nuestro pueblo, nuestro hermano pueblo palestino. Espero algún día, Rafael, que podamos ir juntos a entregarlo a nuestra patria ocupada. Porque nosotros tuvimos la suerte de celebrar 31 años de democracia este sábado pasado. Y más allá de las avalanchas y los avatares del mal tiempo, pudimos seguir festejando la vida. Es por eso que para nosotros recibir esto también nos llena de alegría, de orgullo, de que también un medio de comunicación como 7.0 le haga, no a una persona, sino que a un pueblo, un homenaje. Un homenaje que muchas veces es invisibilizado por los grandes medios de comunicación y no tan grandes. El día 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, apareció en un periódico que podríamos llamar amigo, murió un ministro palestino. Y la verdad es que no murió. O sea, es decir, murió, pero lo asesinaron. Y lo asesinó la ocupación, lo asesinó la limpieza étnica, lo asesinó el vivir más de 67 años bajo la tiranía del yugo, del yugo imperial que es el sionismo. Por lo tanto, la cosa es por su nombre. Muchas veces nos dicen que el silencio es la mayor complicidad. Es por eso que voy a terminar de alguna manera recordando a un grande nuestro que es Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish, uno de nuestros poetas nacionales, porque los palestinos tenemos mucha poesía encima y mucha vida. Y él, en una entrevista que le hacía, en el año 82, un periodista israelí, decía, sí, yo agradezco la solidaridad de los israelíes que se han levantado en frente a la operación y a la gran masacre que se ha producido en los campamentos de Sabra y Chatila. Pero permítame usted que en este instante solamente yo sea la víctima y usted el victimario. Porque suele ocurrir que los judíos de buena voluntad también se dejan chantajear con el relato mentiroso y falaz y decir las verdades sobre nuestro pueblo, sobre nuestra realidad, es ser antisemita. Pero en este caso, las víctimas son los palestinos. Los judíos fueron víctimas de la Europa occidental. Y no queremos tampoco seguir siendo víctimas. Y para eso necesitamos realmente la libertad absoluta y total y la liberación de Palestina toda. Hasta la victoria siempre. Gracias.